La música, los tienen fuerte a bailar y se va a ir a seguir La lana, Francia, Colombia, me gustan Chica, me, Willy, William, me gustan Luli, si no miente, le gusta a mi gente, eso se fue muy bien No le va a borrar, no agarramos eso, no agarramos mi plan ¿Y dónde están mi gente? ¿Y dónde están mi gente? ¿Y dónde están mi gente? ¡Uno, dos, tres, al resto! I will show in the world That we are beyond illusions of our differences We are one We are healing the call To action To aspire to our higher souls For our brothers and sisters in Puerto Rico For our brothers and sisters in Puerto Rico For our brothers and sisters in Puerto Rico ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!